Para reactivar los escenarios culturales y que el arte vuelva al espacio público, a los restaurantes, a los bares, a las discotecas y diferentes lugares en donde es posible la expresión artística, creamos Artes en Movimiento. Quiero invitar a los artistas y gestores culturales que participen de esta convocatoria, a través de la cual generaremos un aporte económico directo a los artistas, a través de las presentaciones que desarrollarán en diferentes espacios no convencionales. Todas las características de estas convocatorias podrán encontrarlas en www.mincultura.gov.co La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.